También me agrada mucho este pick de Magnus de inmediato Por parte de Spirit Collapse se siente en un confort total con el mismo Y al final tenemos un Nittish Prophet Uh, un Furion Esto me sorprende bastante Porque estoy pensando en qué línea lo quieren mandar Y bueno, al final cierran este draft con un Pug Un héroe que quizás por ahí Lo sufre un poco a poco el mano a mano en contra del Es Pero yo creo que en general Tener ese daño mágico de Burstado en contra del Morphling El Coil en contra del Ayo Pues no me parece bastante malo Pero vamos a ver cómo logran epulear pies y este draft Ya saben, la visión que tiene la escuadra del PSG Es vital Runa de agua y van a setear todo sobre Shinku Un golpecito más para ti De nuevo Un golpe más mientras está debajo del efecto de Nightmare Ya está Listo por ahora Y Burst Blood a favor de la escuadra de Team Spirit Toronto, Tokio Se lleva el kill sobre Shinku Pecó de sano Y tiene las herramientas para farmear Tienes la bendición lunar maxiada Tienes tres puntos en los Moon Glaves Así que feliz de la vida por ahora Y también tiene una máscara Ese ítem de la jungla Y no, ya Toro se muere aquí Ya no lo quieren dejar tan tranquilo Es la luna la que termina cayendo Y el dominio en la jungla de Raiden Totalmente a favor del equipo de LGD En la parte inferior La situación es otra Porque no pueden matar tan rápido al Morphin Pero tres héroes encima Cuidado inmediatamente El Tether viene El Korskrawl va a ejercer el Stun El Brombo Maize termina atrapando al Whis Que tiene que ser el primero en caer Ojo que no tenemos Relocade Pero el HP y vida suficiente Para habilitar el kill encima de Collapse Aún no Logra colocar el Skewer de manera defensiva Pero la llegada del Nature Sprout De Fate Man Le puede meter el remate El Sprout no revela posición Collapse está en sombra aún Aún tenemos un Fire Spirit dando vuelta Raid of Nature no lo va a atrapar Así que Collapse a salvo A duras penas Se logra sacar la presión Y esto es lo que te mencionaba Durante el draft La capacidad de encontrar Contragolpe y presión Sobre estructuras del equipo de LGD Con tanta movilidad en el mapa El Relocade El Nature Sprout es que llega rápido Tiene que regresar el Pug a Mid Tiene que defender esa estructura Pero el Struck aprovecha todo esto Cuidado Trinkoil Tiene que llegar bien el metafono a dormir Listo Brainsap no hay problema Ilusorio Orb Y adiós Muere el Struck en la parte de Mid Vamos a ver aquí también Mira Aguanta también Fabian Mientras tanto se encuentra con Yatoro Utiliza ahí el Eclipse Pero Yatoro se puede estar muriendo Mucho daño en área Al final logra matarlo Ame Muy buena respuesta por parte de los chicos del LGD También matan a este Vayne Elemental Nada que hacer Noting to 6 Se lleva el kill sobre Viposhka Y Ame mata a Yatoro amigo Inter Si otro kill importante en contra de la luna Y esta es la única diferencia Claro en contra del Moth Y lo sencillo que está haciendo matarlo Aunque el Rack está rezagado Le terminan colocando el Coin Inmediatamente el Terrorize Se rompe el Coin Genera el Stone Tarwilo con el Bedland No va a ser suficiente Llega la regeneración Del Tether Mientras tanto el Ilusorio Busca el remate Aunque no lo logra Whis llega justo a tiempo Y otra vez El GD se pone un poquitito a la cabeza Pero el GD castiga con estructuras O al menos lo van a intentar El salto Torotontoki Inmediatamente para colocar silencio Encima del Morphin Que obviamente no va a caer Fabian acaba de llegar Y tiene Cyrobyte No perdón Tiene Hexor Lo termina atrapando Y es un kill sencillo En contra del Pug Básicamente el hecho de hacer aparición En la línea Utilizar el Orbe Súper sencillo de Lair Para que el Nailsor Le mete el remate Y la Torre Tier 2 En la parte superior También va a terminar cayendo Y ahí se le acomoda Mucho más el juego al GD Es para Backdoor Protection Pero no por mucho Ya que también llega La olea de Crips Cuando hay push Por parte del GD Lo mismo intenta hacer Spirit Ya que necesitan Al menos 3 héroes Para presionar una línea Y también Spirit No comprometen Demasiás sus recursos Para intentar matar al Erfrag Cuando se dan cuenta De que el GD está atrás Así que ambos equipos Muy inteligentes Pero el equipo del GD Al parecer va a aprovechar Esta iniciación fallida Hablando de Collab Vuelve a contar el Skull En peligro Y a Torre le va a meter el remate Pero el GD Sota Immortal Le pertenece al Morphling Así que este tradeo Te lo tomo todo el día El GD S por el Shaker Podría ser Quién sabe hermano Team Spirit quizás Motive a mucho más equipos Y salga una nueva camada Con todo Y mira Esa jugada por parte de Collab Se lo lleva hacia atrás Al detenido uno Les Black Va a morir rápidamente Sin buyback Y ahora tiene que irse Ame No, Waveform utilizado Llega también Fabian Drinko El fue utilizado Llega con todo también El amigo Shinku Ahí está Me voy Dice Toronto Tokio Lo agarras al Morphling Ven para acá Me voy Collabs espera su momento Dice Ahí está Servidito por parte de Collabs Rápidamente también Repetorality Muere uno Muere dos Pierde este Y Soft Immortal Collabs de nuevo Impe Se lo van a llevar a Ame Posiblemente Vedlan el daño Ame se muere Ame Ame te vas El Stunder Curse Crowd ¿Dónde te vas compadre? Paga tu tarifa aquí Triple kill para Yatoro Qué buena pelea hermano Es que no Ya dan él El héroe Qué bestia O sea Desequilibrante como él solo Y el GD Tú no pensarías Que tiene un poquito más De confort en la pelea Que se viene Que ha sido esta Al tener la ventaja Del Roshan Y al haber terminado La fase de línea Siempre un poquito mejor Controlándole ligeramente El farm en la luna Controlándole ligeramente El espacio en el mapa El equipo de Spirit Pero basta Una sola pelea En la cual Collapse Te desequilibra Y todos Qué bien juegan Alrededor de las emisiones Del Magnus Y no son cosas Que el GD se esperan Es que el GD no está cometiendo errores Simplemente Collapse Encuentra un hueco Y te lo castilla Este hombre Es el mejor jugador Del Magnus Que creo que hay en el mundo Tiene que hacerlo Dispersos en el mapa El GD Generando un poquito De Speed Push Pero el Game Sense Del equipo del GD Certero y adecuado En esta partida Se retiran detrás De la Tier 2 No van a pelear Bajo las condiciones Que les plantea El equipo de Spirit Y en la línea de medio Busca Sombra No te creo Hortus de nuevo Ya es Collapse Acá termina con Es el Morphling Termina explotando Cómo encuentra Esos huecos De dónde saca La visión Animal Bestia Collapse De nuevo Tremenda jugada Por parte de Collapse Llevándose al Morphling Servidito Toma compañero Ya estamos Y ahora van a matar A Layo posiblemente Y Tether en 8 segundos Activa el Overcharge Me lo llevo Dice No hay que matarlo Aquí con el Bramble Maze Y se lo lleva Todo el cadáver De esa bola de luz Hacia atrás Hermano Apagan a Layo No quiere pelear Por ahora El PSG está como que Pusheando Y esperando que llegue Spirit Ya tumbaron Tier 2 Abajo Tumbaron Tier 2 Arriba Entonces lo están Haciendo muy muy bien También Ahora es Spirit Los que comienzan A sentir como El momentum Se les comienza A escurrir de las manos De a poquitos Solo por el Spirit Push Ante el cual No pueden caer Pero no tienen otra manera O al menos No encuentran la manera De poder forzar la pelea Entonces el juego Se comienza a equilibrar Luego de esa tremenda pelea Que ganó Spirit En la parte inferior Fabian lo van a revelar En la parte superior Y nuevamente Dime quién es Es el Papi Coleux Nuevamente Encontrando la apertura Y habilitando a Yatoro Para asegurar el kill En contra del molestísimo Nature's Prophet Y lo que sí es importante Es que el GD Tenga como pelear Por el siguiente Porque aquí Spirit Domina toda esa área Se perfilan cuatro Desde el equipo Del GD Detrás de su tier 2 Y ahí Con sed de sangre El equipo De Spirit Agarra y la pone Yatoro Mientras tanto Por atrás La fisura Intenta bloquear El avance Contra fisura También bloqueando A la luna Pero no hay nada que hacer O sea No tienen No pueden frenar ¿Cómo frenas al mano? ¿Sabes cómo? Tienes tú que tener La iniciativa Si Spirit Tiene la iniciativa Porque tiene High Ground Porque tiene la ventaja De Rajan El equipo del GD No tiene cómo frenar El avance Y cómo encuentran Esos huecos Yo no sé Son constantes O sea No es una vez Ni para decir que Collapse No, nunca lo ha hecho Lo está haciendo constantemente Y está funcionando bien Para los chicos de Spirit Que nuevamente Están bajo los efectos Del smoke Y mira, esto es peligroso Hay un Morphling Impe Hay un Morphling Que ha soltado a la manta Y mira Dios mío Collapse Hortos hacia atrás Matan al Morphling Uy, este muchacho 19 añitos Y fortifica el equipo Del GD Un recurso menos Termina agarrando El Shaker Intenta fisura Collapse el Hortos Y hacia atrás Esta es bolsa Sáquenme eso de ahí Por favor Quiero ver la tifa Colocamos el Eclipse Y mantenemos el rango De Tier 3 La presión puede ser devastadora Y puede ser El estoque final Del equipo de Spirit En esta segunda partida Sede Barracas Queda expuesto Y con esto Los Moongles De Yatoro No hay mucho que hacer Fabian dice Se me sale la cuerda No tengo otra que hacer Cuidado Collapse Hay RP Hay RP Hay RP Tenemos la respuesta Encima de Faith Cuidado El regreso Tenemos Reverse Fidelity Está silenciado No lo puede colocar Muy inteligente El Nature's Prophet Logra escapar Genera ligero desequilibrio En el equipo de Spirit Casi tomando la barraca De rango Pero en la línea De medio Limpio El equipo de Spirit Con 10k de Network Y el primer Sede Barracas A su favor Yo ya no sé Qué pensar Acaban de escanear Aquí a Faith Vian Llega a Toronto Lo va a encontrar Faith Vian invisible Mantiene Raikki Y el silencio Llega el Coy Lo termina revelando Se para Y mantenemos algo De Raikki Y tenemos ahí a Dis Y acaba de llegar Mira quién llega Pero entre ellos dos Lo van a terminar Burseando Claro que sí Sencillo Por si acaso Llegaba el Bain Y es una ficha Menos en el tablero Para el PSG Morphing Mientras tanto En la parte inferior Abre un poco El mapa Con la manta Algo temeroso El equipo de Spirit No sube a Highground Lo cual está permitiendo El Yiri Hacer lo mismo En la parte inferior Tier 3 de top Ha caído a manos De Yatoro Los moves Comienzan a rebotar Y está sacrificando De barracas El equipo de Yiri ¿De qué me estás hablando? Tepete respuesta Del equipo de Spirit En la parte inferior Aguanta el tirón Utiliza el Pulse No va a la fiesta Sigue con esto Y el Brains and Nightmare Agarramos al Rack Es un kill sencillo Para el equipo De Spirit A manos de Yatoro Valió la pena Imperius sacrificar Un C de Rack Por llevarte una tier 3 Sigue la fiesta Sigue la fiesta Sigue la party Aquí en la parte de abajo Porque lo van a matar A Shinku Y Collapse dice Yo me voy hermano No hay ningún problema Fabian Intenta todavía Seguir presionando Esa estructura En la parte de top Si se llevó La barraca de Rango Ahora quiere ir Por la de Mele Pero caerá O no caerá Backdoor Protection Malogran los planes Ok A retirarse por ahora Rossana acaba de aparecer Y el equipo del Gidit Y un smoke de 5 Lento pero seguro Avanzan alrededor del pin Mientras Spirit Ya comienza a trabajar De la mano de Yatoro La posión muy importante Notting to 6 Cuidado Shivas Garfi Suratotten Conecta No hay eco Mantenemos el Rack Y es tremendo Termina murciando El Bintestando Yatoro Termina matando El Rack El Rack se acaba de comprar En el mano a mano Luna Versus Morph Se le permite el ángulo Yatoro Para mantener El Rack Mucho más semero Pero Morph Mientras tanto Llega el Bain El Dether le da la generación Claro que no Yatoro termina metiendo todo Y con esto Morph Termina con los triple Que a manos de Yatoro 3-0 Sky Les Rack se compra Solamente como para ver Su equipo es diezmado ChinQ Tottenf en el avance Collapse Lejos Lama Karamova Pulse No va Diabuli Giri Collapse Intenta retirarse Con el Forstard Segundo Forstard Y el apoyo de los héroes Alredor Mientras tanto Fidjan Acaba de llegar Para encargarse del Pug Intenta parchar El PSG Pug se compra El Terrorize colocado Yatoro mantiene el break Y el terreno elevado Les Rack ¿Dónde está Collapse? Se acaba de estrenar Aquí es la fiesta ¿Dónde te me vas? Pierde dos al equipo Para el GD Se compra el El Shaker Con la esperanza De poder ganar esta pelea Pero Yatoro Cual bóndo va encima De Fidjan Termina burciándolo Notting to Z Busca el Stun Y a la vuelta El silencio en área Termina evitando Que les Rack Puedes terminar el video Y si Notting to Z Pasa mejor Sigue la fiesta Y esto se termina No hay más horas en el mapa Lo agarramos Y es un Team Wave Y un GD Y el equipo de Spirit Sella la segunda partida De esta gran final Dos a cero por ahora A una partida De ganar este TI-10 Impe Que buena pelea Al final Tremendo focus Sobre este Morphling Y ese buyback Del Bane Elemental Lo fue todo Porque controlaste Al Morphling Con el Fiends Trip O sea En general Aislaron muy bien Al Morphling Se quedaron mano a mano Lina Morphling Y Morphling tenía El High Ground Viene el Collapse Es que lo único Que hace Collapse En las peleas Entrar, meter un Skew Y romper la Tinfal Luego se oculta Busca el Cooldown Y otra vez Entra con el Skew No se queda a pelear No se queda a lanzar No busque el RP O sea Este Magnus No es de RP Es el Magnus De Skew Básicamente Hortos y Skew Y en esa pelea Lo vimos reflejado Se lo lleva nuevamente Un poco más profundo Le da el ángulo Al Bane Que tiene gran rango De castillo Y la luna Lo termina diezmando Luego de eso Llega el ceder Del Whis Pero muy tarde Ya no podía ser mucho Rompe muy bien La Tinfal Del equipo de Spirit No puedes pelear De Tinfal Por más que tú tengas Ventaja Con el área Es mindblowing Va Ah Eh ¿Qué es el Bane? Eh Ah Tres Dos Dos Ah Tres Tres Bane Ajá ¡Dos Dos Tres Tres Dos Tres